Amigos y amigas de Alta Voz, bienvenidos nuevamente a la provincia de La Pampa. Hoy vamos a conocer la historia y la gastronomía de la comunidad William Tu. Vengan conmigo. Nosotros acá tenemos dos proyectos funcionando. Uno es el Nehuenjo, cría de animales de granja y huertas. Y el otro es el proyecto SICORI Mercado Ranquel, que es un proyecto cultural. Es para rescatar nuestra historia y difundir nuestra historia, nuestras costumbres, nuestras comidas, nuestros juegos, nuestros juegos ancestrales. A veces nos enojamos cuando escuchamos historiadores, gente de la cultura, que nos nombra mapuches, por ejemplo. Siempre fuimos ranqueles, ranqueles descendientes de los originarios mamulches que habitaban todo el centro de Argentina. No queremos segregarnos de la sociedad actual, sino que queremos seguir aportando y que nuestra cultura, nuestros valores, nuestra conmovisión sirva para el desarrollo de toda la sociedad. Lo que vamos a cocinar hoy es ciervo a la payuga, o truli a la payuga. Una comida que, con muchas diferencias y muy afiornada a la actualidad, hacemos acá en la comunidad William Tu. Acá tenemos el pedazo de ciervo, pero esto es ciervo colorado. Tenemos cebolla, mucha cebolla, morrón, zanahoria, cebolla de verdeo también. Con esto vamos a hacer una preparación para que tenga un sabor que, bueno, que ya lo van a probar ustedes y van a decirme, porque es increíble. Y dejan escapar de su garganta el grito inmortal del shushihuacu. A ver, vamos a probar. Impecable. Bueno. Maravilloso. Vamos a brindar. El brindis. Por la comunidad. Por el pueblo Ranquel. Por el pueblo Ranquel. Y porque vengan a visitarlos. Y porque nos vengan a visitar. Chapay Peñí. Chapay Peñí. Chapay Peñí.